Muchas gracias, muchísimas gracias querido pueblo Vamos a empezar con este show Damas y caballeros, aquí estoy nuevamente Angel Guaranta Y en esta vez, para cantar a esas bonitas mujeres de mi patria De la costa, tierra, oriente y Galápagos Esta es la movida inconfundible del cuadrillo Ojos azules, color de cielo Tienes aguambra para mirar Ojos azules, color de cielo Tienes aguambra para mirar Que valor, que conciencia tienes aguambra para mirar Que valor, que conciencia tienes aguambra para mirar Uy, pero que bonitas las guaguas Ahora si le toco al pueblo Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesto a cualquier dolor Que valor, que conciencia tienes aguambra para mirar Que valor, que conciencia tienes aguambra para mirar Esta es la verdadera melodía de nuestra música Música ecuatoriana Viva las mujeres de nuestra patria Viva Labios azules, color de cielo Labios rosados, color de grana Tienes aguambra para mirar Labios rosados, color de grana Tienes aguambra para mirar Que boquita tan sabrosa Tienes aguambra para mirar Que boquita tan sabrosa Tienes aguambra para mirar Ahora verás de lo que soy capaz Por ti mamita No importa que tu papá me mire con cara de sargento retirado Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palos ya Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesto a cualquier dolor Que valor, que conciencia tienes aguambra para mirar Que valor, que conciencia tienes aguambra para mirar Música Vea bonita Este es el sentimiento de limpio para tu sol de América Aquelito guaraca Con el estilo fino Música ¡Viva! ¡Viva! Música ¡Suscríbete!